Pues estamos ya de regreso y entramos directo a Donde Todo Cabe con Wendy, pero es que ahora una faceta totalmente diferente, Wendy. Platícanos quiénes son sus invitadas. Así es, hola Arnoldo, hola a todos, buenas tardes. Pues estamos en Donde Todo Cabe, normalmente pasamos reportajes, pero es cierto que es otra faceta, donde tenemos invitados pues a Elda Vega y a Paulina Villalobos. Hola, bueno. Elda, tú eres presidenta del voluntariado del Hospital Regional. Así es. ¿Verdad? Bienvenidas ambas. Ajá, muchas gracias. Y Paulina, tú del comité, ¿verdad? Del comité organizador de la carrera nocturna. Esta vez, porque Paulina. Esta vez. Paulina que viene seguido a Zona Franca y Conte más bien ambientales, pero bienvenida siempre. Gracias. Así es, bueno, el día de hoy las invitamos para que nos platiquen acerca de la carrera de mañana. Pues mira, es una carrera que tiene ya 11 años de realizarse, es en el Parque Metropolitano, corremos de noche, este año se va a hacer para beneficio de los enfermos del Hospital Regional, aquí que la señora Elda nos hace favor de ayudar a tanta gente. O sea, la carrera se destina a distintos fines y en esta ocasión es al patronato del Hospital Regional Regional. Así es, así es. ¿Cómo va el patronato? A él le gustó verla por acá. Pues muchas gracias. Pues bien, bien. Mira, nosotros como voluntariado nos hemos dado la tarea específicamente apoyar a los pacientes con insuficiencia renal crónica. Tenemos una cantidad muy numerosa de pacientitos y lamentablemente van desde jóvenes, muy jovencitos, hasta adultos mayores. Entonces, es una enfermedad, pues ya sabemos, crónica, degenerativa, sumamente costosa y esta enfermedad no la cubre el Seguro Popular. Entonces, pues estamos hablando de que un paciente en la etapa de diálisis peritoneal mensualmente gasta 9,300 pesos solamente en medicamento. Y si ya está en la etapa de hemodiálisis son 14,600 pesos mensuales. ¿De dónde un paciente como los que acuden a nosotros con tantas carencias y necesidades puede conseguir este recurso? Hay casos de veras muy, muy lamentables, muy tristes. Tenemos ahorita actualmente una mamá con tres hijos, su hija más chiquita de 10 años ya padece insuficiencia renal, su hijo de 17 ya padece insuficiencia renal y su hijo mayor de 21 años padece insuficiencia renal. Son tres hijos en una familia. Entonces, ¿de dónde esta gente consigue ese recurso para poder curarse? Entonces, bueno, nosotros como voluntariado y en la medida de nuestras posibilidades estamos apoyándolos como, bueno, haciendo proyectos, presentándolos, tratando de conseguir recursos para poder ayudar en algo a estas personas. Wendy. Sí, y por eso se les ocurrió no fusionarse con los organizadores de esta carrera para obtener fondos. Aparte, realmente la ciudad de León y el estado pues se ha convertido en, todos se han vuelto muy deportistas porque tenemos continuamente carreras. Cada domingo incluso hay una carrera. Wendy corre también. A veces, ahorita estoy no tan activa. Pero a veces recuperen de las inscripciones va a ir todo directo al patrón. Bueno, ya tenemos, te digo, muchos años haciendo esta carrera y yo lo que te digo, así como ambientalista, como deportista, sí creo que hace falta promover. Dices, Wendy, hay muchas, pero también hay muchas enfermedades. Y platicando siempre con Elda, le digo, bueno, ¿cuál es la mejor arma para combatir todo este tipo de enfermedades que nos cuestan tanto, que le cuestan tanto a las familias? Yo le digo a Elda que su trinchera es de las más difíciles, ¿no? Porque te enfrentas al dolor, a la enfermedad. Y de las más necesarias. Y de las más necesarias. Entonces, nosotros desde esta trinchera decimos, ¿qué podemos colaborar? Bueno, pues promover el deporte, promover un ambiente sano. Bueno, finalmente, bueno, mientras más se active la gente, menos se va a enfermar. Mientras mejores hábitos de consumo tenga, mejor calidad de vida va a tener. Entonces, es por esto que nos gusta promover el deporte, promover el cuidado del arbolado. Porque finalmente, si yo no tengo un ambiente sano, pues no tengo buena calidad de aire y no rindo. Entonces, todo tiene que ver con todo. Entonces, la carrera es en el parque metropolitano. ¿Cuánto es la inscripción? 200 pesos. Va a estar padrísima. Se da su medalla, playera, tamales, champurrado. Sí, porque va a haber una verbena. Hay una verbena. Hay carrera de niños que es a las 6 de la tarde. Yo les digo a la gente, bueno, vas a las carreras en la mañana, pero este es un evento padrísimo porque es de noche. Invito a todas las familias a que vayan. Ahí se sabe que se está colaborando para algo importante. Sí, además, además. Ahora, pues va a ser insuficiente porque ante estos costos, aunque la carrera sea un éxito, que ojalá lo sea, hay que continuar haciendo cosas. ¿De qué otra manera podría ayudar la gente en este caso particular de la insuficiencia renal al patronato? Pues mira, yo pienso que con donativos. Somos una asociación legalmente constituida. Con años de servicio y crédito social. Y bueno, tenemos la facultad de despedir nuestros propios recibos deducibles de impuesto. Entonces, bueno, pues sería excelente un donativo, no sé. Yo les digo que en estos casos nunca es poco cuando lo das con todo tu amor, pero nunca es suficiente porque la necesidad te rebasa. ¿Son generosos los empresarios leoneses, los profesionistas leoneses? ¿Están respondiendo o todavía hay que pedirles que le echen más ganas? Hay que seguir tocando, no puertas, corazones, porque la necesidad existe. Y bueno, lamentablemente, ves a la gente de veras tan desesperada, tan desesperanzada. ¿Y cómo le voy a hacer? Entonces, pues bueno, sí, esa es una invitación a mover corazones y que tengan la confianza en nuestra institución. Somos muy transparentes y muy claras en la rendición de cuentas. Entonces, pues sí lo necesitamos. Sí, pues ayudar todos a la... y que participen en esta carrera que se llama Amo Correr. Amo Correr. Corre tras la luna. Entonces, corren, se divierten y ayudan. Van a estar algunos de los pacientes, los vas a invitar para que estén presentes ahí, también se unan a este festejo. Fíjate que son pacientes que físicamente están muy desgastados. Se cansan con mucha facilidad. Entonces, no es muy fácil. No es fácil. Muchos de ellos vienen de otros lugares del estado. Es que es un hospital regional. Es regional, exactamente. Entonces, inclusive para ellos tenemos que tener un apartado para sus pasajes, porque a veces dejan de venir porque no tienen para el pasaje. Ahora, las diálisis son varias veces a la semana, también. La diálisis se hace cuatro veces al día. Ocupan ellos una bolsa de dos litros por cada lavado de riñón. Y se hace cuatro veces al día. Y una caja de agua de diálisis tiene ocho bolsas y les dura para dos días. Y en el mercado una caja de diálisis te cuesta alrededor de 500, 600 pesos. Nosotros, voluntariado, conseguimos un lugar en donde nos las venden en 380 pesos. Entonces, igual necesitan otro medicamento que es eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que produce nuestros riñones. Al estar enfermos, pues ya no la producen. Entonces, hay que inyectársela. También es un medicamento caro. Entonces, pues bueno, ese es el problema. ¿Cuántos pacientes están atendiendo en este momento? Pues en este momento, ¿cuántos pacientes tenemos? Mira, yo creo que tenemos unos, no sé qué será, 200. Pero se les apoya de veras en la medida de nuestras posibilidades, porque no habría dinero suficiente. Claro. Fíjate que en Dolores Hidalgo hay una asociación similar y ellos de alguna manera habían conseguido un apoyo del gobierno estatal, que parece que ya les quitaron también. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Por lo pronto, con la carrera y luego con cualquier otro tipo de actividades que vayan ustedes a hacer, pues vengan y por favor compártanos, ¿no? Para que Wendy se también haya pendiente. Muchas gracias. Sí, para hacer un reportaje, ¿verdad? Y difundir toda esta labor. Y bueno, pues alguien que nos esté viendo, ¿en qué nos pudieran apoyar? A veces hay gente que tiene en su casa almacenadas cajas de agua de diálisis de algún familiar que ya se fue, que falleció. Entonces, bueno, que no las dejen caducar. Ya que nos llame por teléfono, nosotros acudimos por ellas. Y la verdad, pues es parte de la vida para otras vidas que la necesitan. De cualquier parte de Guanajuato, nos están viendo de muchas partes, entonces, ¿quién puede atender esto? Así es. Que se comunique incluso con nosotros aquí a Zona Franca. Así es, y aquí ya los contactamos, ¿verdad? Los datos del patronato, de la asociación, para que también podamos compartirlos, si alguien quiere llamar directamente. Muy bien, sí. Mira, tenemos un teléfono directo. En la oficina es el 477-470-1969. Tenemos un correo electrónico, es todo con minúsculas, voluntariado, guión bajo, H de hijo, G de gato, R de ricardo y león, todo junto, arroba hotmail.com. Hg, Hospital General Regional de León. Y igual en la nota que publiquemos lo ponemos. Así es, ya pueden consultarle a la nota. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Las inscripciones están siendo en, ¿puedo decir dónde? Claro, en Sport Palace. En Sport Palace del centro y de la zona. A eso venías, ¿no? A eso vine, hay trabajo para los niños. Sport Palace. En Sport Palace. Y sí les pedimos a la gente, bueno, que vayan con tiempo, se inscriban y mañana, de verdad, que lleguen temprano porque es un caos vial. La carrera de los niños empieza a las 6 de la tarde. Empieza a las 6 de la tarde. Esa tiene un costo de 20 pesos y la carrera de los niños va a beneficio de Fundación Pro Niño Leones. Y la carrera de adultos son 10 kilómetros corriendo o 7 caminando. Y tiene un costo de 200 pesos. Pues de ese priso porque es mañana. Es mañana. Pero todavía tienen tiempo. Todavía tienen tiempo. Correcto. Pues a cooperar todos con esta causa importante y relevante. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí. Gracias, Paulina. Gracias, Sandra. Gracias, Paulina. Pronto con otros temas. Claro que sí, gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Wendy, tú regresas más tarde porque tienes otros invitados. Exactamente. A ratito nos vemos. Parte 1 y parte 2 esta vez. Bueno, yo regreso después de la pausa.